Somos otro canto gallería de La Alberca, de un pueblo de aquí de la Sierra de Francia y venimos hoy aquí al Peters a hacer un gran concierto con muchísimas ganas de que se lo pase la gente bien con nosotros y esperamos que la gente que venga lo disfrute. La gente que nos quiera seguir puede seguirnos mediante Facebook que nos llamamos otro canto gallería con K de Kilo. Bueno, pues nosotros nos juntamos hace dos años, más o menos, va a ser en agosto. Somos cuatro chicos de La Alberca y tenemos un último fichaje, que es de un pueblo de Toledo, el bajista. Y en cuanto a géneros, pues pop rock sobre todo. Y solo hacemos versiones de momento. Estamos trabajando ahora a ver si hacemos canciones propias, pero de momento pues estamos trabajando en ello. Yo soy Gabri, toco la guitarra y las versiones que solemos tocar pues varían mucho. Van desde pop de los años 80, 90, tipo La Chica de Ayer, a pop actual, con canciones de Leiva o Dani Martín, por ejemplo. Y luego pasamos por lo que más nos tira, que es rock en español, tipo Platero y Tú, Extremo Duro. Esperemos que os guste este concierto aquí en el PITES, que nosotros vamos a tocar con muchísimas ganas y nos lo hemos currado, la verdad. ¡Venga! 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 ¡Venga!